El 27 de diciembre, PianoCine, a cargo de la Asociación Pianístico Guadalquivir, será en el Teatro Olimpia a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita, una actividad para toda la familia, un divertido concierto dedicado a la música del cine, domingo 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Olimpia, PianoCine.